Buenas tardes, mi nombre es Mónica Sarmiento Archer de Ecuador. Mi nombre es Brigidina Gentile de Italia. Luego de esta serie de presentaciones en Riverside Church, vamos a leer diferentes poemas de cada uno de nuestra autoría. Yo voy a leer Herencia del Otoño. Antigua es el arte del tejido y viejas son mis manos. Les cuesta deserredar los hilos. Mil nudos en un tapiz y otros tantos en los huesos. Solo el amor me empuja a seguir coloreando los días, reforzando la unión de la lanzadera con el telar. Mónica Sarmiento Archer de Ecuador. 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 Muy pronto. Gracias. Yo voy a leer del poemario Brota el sonido, editado por el ángel editor, en una serie de haikus. Su boca herida, absoluto metal en sus sentidos. Su boca herida, absoluto metal en sus sentidos. Minusvalía, la palabra dormida del corazón. Handicap, the sleeping war from the heart. Se expande un pétalo que continúa vivo, cálido éxtasis. A petal expand, still alive, warm éxtasis. El superhombre, duplicidad y máscara, riesgo sin sombra. The superman, duplicity and mask, shadowless wrist. Cambia de piel, crítico pensamiento, el sin rebaño. Chains a skin, critical thinking, he without love. Un trascendente pensamiento suicida, busca sentido. A transcendent suicidal throat, research for me. El lobo huye de la caperucita roja. Bruja, ¿qué escondes? The wall fit from little red with your heart. Which, what are you hidden? Camacaguigo, brota el sonido, la deforme belleza del paraíso. Camacaguigo, the sound come out, the means that beautiful of paradise. O Nululu, manos disformes, la voz del arco iris nos dio un regalo. O Nululu, deforming hand, the voice of the rainbow, he have us again. Dejó su cuerpo, huyó su forma amorfo en un espectro. I left the body, the amorphous form, fit is of the spectre. Verso en secuencia, hormigas portadoras de la palabra. Verse in sequence. Carrier ands of the world. La metáfora va enredando en juegos al intelectual. The metáfora plays games for the intelectual. Nos arrebató su prodigiosa alma la melodía. Music White ands of the world. The metáfora Brad J another. The metáfora IKEA. How can youuitére toание? The catin debe de fest? Genesis. I'm your friend. I'm your masterH enseñant. You're my friend. You're certain!